¡Suscríbete al canal! Es de los pocos festivales en los que se le permite la entrada a la gente que no pertenece a la industria, que no suele ser muy habitual. De hecho, los precios son bastante asequibles y si me dais ahí un minutillo os cuento un poco cómo funciona. Existen distintos tipos de entradas. Por ejemplo, si tú vas a la sesión de la mañana, a las ocho y media de la mañana, las entradas valen cuatro euros y medio. Los cortos de animación, que os acordáis que yo estuve en un par de sesiones, esos valen siete euros. Y luego, por otro lado, están las entradas normales del resto del día, que valen diez euros. Y las entradas que se dan en Auditori, que es el sitio más grande de los tres, esas cuestan once euros, me parece, un euro más. Pero en Auditori suelen ir los directores a presentar las cintas, que creo que eso es el plus. ¿Y qué más? Luego existen tres tipos de bonos, que yo conozca al menos, que sean de películas. Luego existen bonos por espacios. Pero de películas existe un bono que es de diez películas por ochenta y cinco euros, otro bono que es de veinte películas por doscientos veinte euros, no, por ciento sesenta euros, y el de trinta películas por doscientos veinte. Y eso es más o menos así como funciona. Pues alguna vez os ha dado la neura y estáis pensando en que os apetece venir a Sitges, que sepáis que podéis venir y que las entradas no son caras del todo. Y bueno, Peña, esto es un poquillo ahí cómo funciona Sitges. Pues, ¿y qué pasa, Peña? Pues aquí saliendo de casa rápido, aunque sean las ocho de la mañana. Y el motivo de que salga tan pronto es que hoy me toca verme cinco peliculazas. Vamos, que tengo un día maratoniano de los buenos. Pues a ver, de esas cinco películas, hay algunas que las tenía muchísimas ganas de hincarlas el diente. Como por ejemplo, una película francesa que se llama I Lost My Body, yo perdí mi cuerpo. Que de hecho es la animación que más me apetece ver de todo el festival de Sitges. Y que aparte, las sesiones de las ocho y media, para la gente que tenemos pase de prensa, son gratis. Así que voy a aprovechar esa jugada. Y si no tienes pase de prensa, el festival, para intentar llenar la sala, lo que hace es que esas entradas las dejan a cuatro euros y medio. Así que, es un buen plan. Luego, aparte de esa, también me apetece verme una de Fabrice Dubendt, que es un director belga. Y su película se titula Adoration. Es un tipo que se dedica al tema de los thrillers y me sorprende verle en esto que parece una película de ciencia ficción ahí como más dramática y tal. Y junto a estos dos, el otro director que me apetece, y la otra película que me apetece, Un montón ver, se titula Binna. Y es de origen turco. Y se trata de una distopía de ciencia ficción. De estas que tienen un contexto sociopolítico, económico, bastante interesante. Y eso, peña, me marcho corriendo que ya veis que acaba de empezar el día y ya ando medio sofocado. Esperemos que el día de hoy sea mejor que el de ayer. Porque ayer, vaya puto infierno. Y eso, peña, nos vemos ahora, cuando llegue ahí a la estala. ¿Qué pasa, peña? ¿Cómo lo llevamos? Bueno, pues a ver, salgo de verme la película I Love My Body y la verdad es que no está nada mal. Eso sí, me ha parecido un poco convencional, ya que el argumento gira en torno a un chico que es repartidor de pizza, pero que en un reparto conoce más o menos a una chica y se enamora de ella. La sigue y bueno, yo qué sé, tenéis ahí la mítica historia convencional. Con esto, peña, me ha surgido un dilema y que me gustaría que me comentaseis en la caja de comentarios. Vosotros también sentís que últimamente en toda la animación, tanto europea como norteamericana, se hace demasiado hincapié en las historias románticas, de romances y de desamores. Porque a mí, personalmente, me gusta mucho más el cine de tipos como Bill Clinton o Richard Williams o incluso Janis van Mayer. Todos ellos hacen un cine que es muchísimo más creativo e imaginativo. Y creo que eso está como en peligro de extinción. No lo sé. O sea, como fuere, esta cinta no está mal, pero cae demasiado en los convencionalismos. Así que, un poquillo decepcionado, peña. ¿Y qué más? Pues nada, ahora voy corriendo a verme la siguiente película, que es Bacurau, y de la que también tengo un montón de buenas vibraciones con ella. A ver si con esta sí que acertamos, peña. Bueno, peña, acabáis de ver qué cacho de monstruo de sala. Esa es la sala auditori, que es la sala más grande que tiene el Festival de Sitges. Y bueno, si estoy aquí en la sala es porque no he podido aguantarme a salir de aquí para contaros cómo ha sido esta película. ¡Qué desfase! Acabo de verme Barucau. Dios, qué puto peliculón, peña. Qué peliculón. Se tocan un montón de temas. Bueno, para empezar, os cuento. Está ambientada en un futuro cercano, como de aquí a dentro de diez años. O sea, que toda la ropa, todo lo que veas en la escena, se parece muchísimo a como es a día de hoy. ¿Qué más? Pues que es una obra que trata temas tan interesantes como el apoyo mutuo, la solidaridad dentro de las compañías y la depredación por parte de las multinacionales y de las potencias extranjeras. La película es súper metafórica, muy interesante y me toca marcharme que ya empieza la siguiente, peña. ¡Vaya desastre! Mirad qué ambiente más tranquilo se respira, peña. Y es que a estas horas, allá a las diez de un martes, ya no queda mucha gente aquí, están viendo películas o preparando cosas para el día siguiente. Porque entre semana no hay sesiones golfas, entre semana a las doce ponen la última película. Y eso, aprovechando que me he colado y que es tarde y que aquí no están ni las ratas, pues voy a enseñaros un poco más los interiores del sitio. En plan de, las acreditaciones de prensa se sacan de una sala de estas. Bueno, ahora es que está todo cerrado, pero aquí es donde maquillan a la gente, donde hacen ruedas de prensa y todo eso. Y bueno, ya que estoy, os voy a comentar un poco mi opinión sobre Vina. Peña, uff, parecía, tenía muy buena pinta, una película turca que es una distopía de ciencia ficción que tiene como protagonista una antena, por lo que yo daba por hecho que iba a ser algo que tenía que ver con los medios de comunicación o con la manipulación de las masas o algo así. Pues, peña, es como si vieses una peli de Tarkovsky a mitad de velocidad, que se haría ultra larga. Pues así es lo que me ha pasado con esta película. Y no sé, no quiero deciros mucho más, pero os voy a dejar ahora unas imágenes de las votaciones y de las notas que le ha puesto la peña cuando iba saliendo de la sala. Y creo que con eso lo digo todo. Y luego, aparte de esa, me he visto otra película, que es de origen polaco, que se llama Kriuboga o algo así. Y esta película, la verdad es que no está mal. Está ambientada en la Edad Media y que nos cuenta la historia de un par de sacerdotes que se dedican a evangelizar por los pueblos de Europa. Más en concreto dentro de sociedades clánicas y de tribus autóctonas europeas, que tienen que ver sobre todo con los pueblos bárbaros. Aunque bueno, eso tampoco lo explican mucho. Y creo que la ambientación tampoco es que sea fabulosa, así que no sé qué se puede decir mucho de ella. Que arranca lento y que al final mejora, pero le cuesta, le cuesta un poco. Ya había olvidado comentarlo, ¿no? Pero me falta por verme una última película en el diario, que hoy toca un empacho. Me he visto cinco películas. Llego desde las ocho de la mañana, son las diez y media de la noche ya casi. Y falta quince minutos para que empiece mi última película. Se titula Adoration. Y es de un director belga que me gusta mucho, que se llama Fabrice Duvel. Y este tío hace un montón de ciner, que son thrillers y cosas así. En cambio, en esta, plantea una película de ciencia ficción, con niños, que tiene que tener algo que ver con la infancia. No lo sé muy bien. No he querido leer demasiado la sinopsis. De todas maneras, cuando salga, os contaré si está a la misma altura a la que está el resto de su cine. Como Calvario. Esa la vimos y hablamos de ella en el canal. Pero bueno, Peña, no me entretengo. Nos vemos ahora. A la salida. ¿Qué pasa, Peña? Lo primero que os quiero contar es que estoy súper contento, porque acabo de realizar un tuit sobre la película Adoration y el director, Fabrice Duvel, lo ha retuiteado y se ha puesto como seguidor del canal. Así que estoy que no entro en mí. Luego, por otro lado, ya he terminado de verme la película Adoration y ha sido fantástica, os lo digo de verdad. ¿Recordáis lo que os acabo de decir? Que si era una película de ciencia ficción, no sé qué y no sé cuánto, olvidadlo todo. En verdad, esta película cuenta la historia del primer amor de un par de chavales. ¿Cuál es la historia? Que uno de los dos está talado de la cabeza. Entonces, lo que parte como una historia de amor se acaba convirtiendo en una historia muy, pero que muy retorcida. Y eso, Peña, o por otro lado, los planos que utiliza están medidos al milímetro. De verdad, los primeros 25 minutos se maneja únicamente en planos cortos para dar muchísima cercanía en todo lo que es la relación de amor de los dos protagonistas. Todo calculadísimo, de verdad. Buenísima película, Peña. Y ya está. Y ahora sí, después de esto, me voy a ir a dormir. Mañana más. ¡Ya! ¡Chau! ¡Gracias!